Amigas y amigos, desde el principio de la pandemia, sociedad y gobierno trabajamos como un solo equipo. Bajo nuestro plan de Juntos saldremos adelante. Recordemos que este plan tiene tres objetivos en los que hemos puesto todos nuestros esfuerzos. Primero, salvar vidas, que es el objetivo principal. Segundo, proteger y apoyar a las familias. Y tercero, recuperar la economía. Hoy estamos en el umbral de entrar de lleno a la nueva normalidad. Nos debe de quedar muy claro que el despegue productivo no implica bajar la guardia. No se trata de apresurarse ni relajar la disciplina. Por favor, quédate en casa hasta que te toque salir. En unos días más, de forma gradual y ordenada, una parte de la población empezará a salir para recuperar nuestra economía. Para ello, hemos preparado el plan Reactivemos Quintana Roo. Su objetivo es proteger la salud y la vida de las y los quintanarroenses al tiempo que reactivamos la economía. Su principal estrategia es desmasificar las actividades sociales y económicas, evitar aglomeraciones y así disminuir la velocidad del contagio del virus y su consecuente afectación a la planta productiva. En un principio, solo se mantendrán operando las actividades esenciales. En el caso de Quintana Roo, incluimos sectores fundamentales como son el turismo, la construcción, las actividades económicas en el campo y la costa y, por supuesto, el transporte. Quiero hacer énfasis que nuestro plan reconoce al turismo como un sector fundamental de la economía quintanarroense. La razón es clara. De cada 10 pesos que se producen en el Estado, más de 5 provienen de este sector. Todos los sectores serán abiertos de manera gradual, ordenada y segura. Estableceremos un semáforo complementario al federal para esta reapertura económica. Este semáforo también está alineado con la metodología de colores. Establece cuatro fases, identificadas por los colores rojo, naranja, amarillo y verde, que determinan el nivel de alerta en la apertura económica. Cada fase cambia de color de acuerdo con el nivel de contagio que existe en la entidad y a la capacidad médica y hospitalaria disponible. El método que desarrollamos para nuestro semáforo complementario es innovador por tres razones. Primero, tiene un enfoque regional que reconoce la dinámica sanitaria, económica y social de nuestro Estado. Establece una señalización para la región sur y otra para la región norte del Estado. Segundo, mide el riesgo de contagio, no solo por cada sector, sino por cada actividad económica. Definimos un nivel de apertura de cada una de esas actividades en función del riesgo que ésta supone para sus trabajadores y clientes. Y tercero, define unidades de medida para la apertura gradual de acuerdo a cada giro. Es decir, establecimos una manera sencilla para medir qué tanto puede abrir cada negocio. Por ejemplo, los hoteles se medirán en porcentaje de cuartos que se pueden ocupar. Los restaurantes se medirán por el número de mesas que pueden ofrecer. En el transporte, cuidaremos el número de asientos que se pueden usar. Algunas actividades podrán realizarse siempre y cuando el nivel de contacto entre las personas respete la sana distancia. Otras actividades que requieren de una mayor cercanía para llevarse a cabo permanecerán cerradas hasta que el semáforo se encuentre en verde. Durante esta primera semana de junio, todos deberemos conocer e implementar los protocolos. Solo se permitirá que los trabajadores de las actividades esenciales se incorporen a sus centros de trabajo. Quienes no estén en este caso, deberán quedarse en casa, sin excusas, incluidos las personas de los grupos vulnerables. Los que salgan deberán atender estrictamente las medidas de higiene fundamentales. Cuidar el distanciamiento físico, principalmente en el transporte de la casa al trabajo y de regreso. Y en el empleo, hay que repetir todas estas medidas. A partir del día 8 de junio, se dará apertura gradual en función de la señalización que marque el semáforo estatal para cada región. Publicaremos en nuestra página de internet el plan Reactivemos Quintana Roo y la actualización semanal del semáforo. Por la responsabilidad que tengo como gobernador del estado y como padre de familia, quiero ser muy claro. Iniciar esta etapa no significa que podremos regresar a la realidad que existía antes de la pandemia. Conviviremos con el coronavirus. Aún no hay una vacuna que nos permita protegernos del contagio. Tenemos suficiente capacidad hospitalaria para atender el COVID-19. Pero si por actuar irresponsablemente se incrementa el número de enfermos y hospitalizados, tendremos que suspender la reapertura. En la medida en la que todos nos cuidemos unos a otros, podrá entonces el semáforo avanzar de la fase roja a la fase verde. Los empresarios y comerciantes son claves y su solidaridad y liderazgo permitirán transitar de manera ordenada hacia la apertura total. En los protocolos usaremos las mejores herramientas para evaluar cómo se desplaza el virus y disminuir sus efectos. Será obligatorio llenar diariamente los cuestionarios de la autoridad sanitaria. El uso de pruebas rápidas será fundamental. El registro de síntomas al inicio de la transportación y de la actividad laboral. Y actuaremos con energía con los infractores, sin abusos de la autoridad, pero con mano firme. Sobre advertencia, no hay engaño. Estimadas amigas y amigos, el COVID-19 le puso pausa al mundo en el que crecimos. Bajó la velocidad con la que todos nos movíamos. Ha puesto en riesgo aquello que más queremos. A nuestros padres, hijos e hijas, a nuestras familias, a nuestras empresas y negocios, a nuestros empleos, a todo nuestro Quintana Roo. Evidenció la desigualdad que nos hace vulnerables. Expuso nuestras fallas, pero también la enorme fortaleza de nuestra gente. Sabemos que somos una generación especial que ha visto terminar un milenio y empezar otro. Una generación que sobrevive a las calamidades, incluidas las de su propia conducta, y se reinventa para trascender. Los convoco para que superar esta pandemia sea el punto de partida para construir un mundo mejor. Para revalorar nuestra tierra, nuestro hogar y nuestro trabajo. Para aceptarnos como somos, sin exclusiones ni discriminación, con equidad y sin violencia. Para que las generaciones de niñas y niños de hoy vean en nuestro ejemplo cómo pueden construir un futuro colectivo, tolerante, solidario, responsable y trabajador. Que aprendan de manera clara y contundente. que juntos saldremos adelante. Juntos saldremos adelante.